Bienvenidos a todos Vamos a continuar con la serie Que estoy subiendo a youtube Encontraréis los videos anteriores Desde el tutorial hasta Hasta que hemos llegado a este nivel Encontraréis todo en youtube subido Entonces vamos a continuar aquí en directo Hoy vamos a continuar Y de todas formas Este directo también lo resuelve Subiré a youtube Entonces os explico un poco la situación Porque Amplié Me compré la ampliación Del garaje Para 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 comprarme hasta la mesa de reparación de tu garaje Y tal Que pasa que me he quedado sin dinero Me he quedado como veis Con 1600 He tenido que hacer filigranas Todo lo que tenía en el inventario lo tenía que vender Y haciendo reparación y tal ¿Vale? Porque este coche no lo puedo reparar Tengo que comprar llantas Tengo que comprar unas ruedas Porque no tiene Y no puedo repararlo Y no puedo repararlo ¿Vale? Veis aquí En cargo ¿Ves? Tengo que comprar la caja de dirección Tengo que comprar dos llantas y dos neumáticos Bueno, un montón de cosas Y no tengo dinero Entonces Hay que ir haciendo Otros arreglos ¿Vale? Hay que ir haciendo Encargos más pequeños Y ganando un poco de dinero Y a ver si hasta que Hasta que llegue para terminar de reparar ese Que cuando lo tenga reparado aquel Si que me darán Un buen Un manojo de dinero Pero hasta entonces No podemos hacer nada ¿Vale? Entonces Vamos a empezar Bueno, vamos a ver Los puntos que tengo Porque A ver Mejoras Tengo 10 Me interesaría esto mucho Precio y vento de aparcamiento Del aparcamiento ¿No? ¿Cuánto de compras? 5% en compras ¿Me lo puedo comprar? No entiendo Si este me lo puedo comprar o no Desbloquear Enter Este costa 2 Y este costa 3 Este no puedo Tendré que comprar este Y ahora tendré que comprar este 5% de descuento en compras Vale Vale Velocidad de movimiento aumentada Este no me interesa Capacidad para reparar De momento tampoco Porque Aumento de velocidad de atornillado Bueno Montaje Desmontaje Hace el tiempo de acción De una pieza Son 4 Y estos son 5 Voy a ahorrar Un poco para Pillarme el 5% en compras ¿Vale? Vale Ruido de golpeteo De competimiento del motor Sustituye aceite Sustituye filtro Sustituye filtro Sustituye ruidoso Reparato de los fallos del cambio Escucho en traqueteo Jardinamiento de los frenos Buah Madre mía Esto tiene mucha faena Revisión y reparación General del cambio Coche difícil Madre mía Fallos del cambio Escucho en traqueteo En suspensión Que no sé Si me va a llegar Vamos a esperar A ver si sale otro Revisión y reparación General del motor Sistema de freno Necesito reparaciones Pillamos este A ver Si me llega Con 2000 Bueno Vamos a testar este A ver Venga Venga A ver Vale Este va en un 45% De reparación De reparación De piezas Vale Tema de frenos Añadir líquido Vale Yo creo que este Va a ser fácil Más o menos Añadir líquido Añadir líquido Añadir líquido No me olvide que lo cambie O sea Solo me pide añadir Vale Sistema de frenos Necesito reparaciones Vale Sistema de frenos Sistema de frenos Voy a gustar Los frenos Buanen 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 Esto Suspensión Vale De momento Lo voy a dejar Voy a centrar Los frenos Que es lo que me piden Este parece Que está bastante bien Están 52 Este está muy bien Y este también Y el disco de freno También está bien Estos frenos Están bien Esto también Tiene pinta De estar bien Un segundo Un segundo Bien Un segundo vale, vamos para adelante vale, estos no los voy a no los voy a desmontar porque están bien estos si que están estos si que están mal no se si me decía en la nota en la orden del trabajo, no se si me había dicho que si va a la derecha el coche si iría a la izquierda 27%, la pastilla 17 el disco de freno 47 vale, este entraría vale clasificar por llegada vale esto añadimos a la lista esto añadimos a la lista el freno ventilado y el de freno vale, yo creo que sí a ver, los frenos de atrás vamos a montarles montar perezo pieza ok, freno 47 3 pastillas de freno 60 entra dentro entra dentro 52 53 vale vale, este está bien desco de freno ventilado este me vale pastillas de freno vale, me van a hacer falta dos pastillas de freno hay hay pastillas de freno 2 comprar vale, tengo que mirar mucho lo que compro, vale porque no tengo dinero no, snack déjalo sin como está déjalo sin, gracias vale vale pinzas de freno voy a comprar dos también bueno, vale ponlo snack ponlo como estaba antes por lo normal vale dos pinzas de freno vale yo creo que ya sistema de frenos vale aquí me va a hacer falta un disco ventilado disco de freno ventilado sí, exactamente vale vamos a comprarlo disco de freno ventilado compramos uno es una mierda porque ahora de momento solo podemos hacer estas cosas como me he quedado sin dinero vale sistema de frenos oh sistema de frenos necesita reparaciones pieza no descubierta este ha sido el este ha sido que no lo haya desmontado o que puede ser que no lo haya desmontado 47% pieza no descubierta no sistema de frenos no será esto añadir líquido de frenos vale solo me pide añadir que no me dice que quite ah mierda espérate espérate un momento espérate examinar no esto puede ser que esté mal no esto puede ser que esté mal pieza no descubierta en los frenos será aquí ¿no? posibles estos o algo nos vamos El módulo ABS. Parece que está bastante bien, ¿no? El módulo ABS. 48%. 52%. Pieza no descubierta. O sea, esto tampoco es. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Eh... Voy a desmontarlo todo bien, porque me he dejado, me he dejado algo. Cojinete o algo. Cojinete de ruedas. 48. Los frenos no debería de... El motor esta... Te queda pena. Eh... Voy a desmontarlo todo otra vez, tío. A ver. Ah, para las pastillas estas. 13%. Ya está. Es esto, ¿no? Sí. ¿Ves? Pastillas, sí. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Pastillas de la compra. Pastillas de freno. Comprar. Vale. 60. 60. Otro más está de 60 de igual. 52. 53. Vale. Vale, esto no lo he sacado. Tío de freno. Tío de freno. 100%. 63... 62... Vale, esto está montado todo. Y falta montar este. 52... El de freno aquí. 27... Vale. Vale, con esto debería estar el sistema de frenos. Vale, completado. Revisión y reparación general del motor. Vale. Vamos a hacer... Un examinado. A ver... 50%, 50... Etapa de balancines, 49... Etapa de distribución... Correa... 45 la correa... 48... El disco de embrague... Plata de presión... Rodillo de tensor... Rodillo de tensor... Polilla de la bomba de agua... Vale. Eh... Uy. Voy a ir por el embrague. Voy a ir por el embrague. Voy a ir por el embrague. Vamos a subir el coche. 40... Oh... Vatros. 5... A year... Cairo de surajar. Agua de sucia. Mi casa... Seguimos por el embrague. Qulık. Es cita. 7 Póra... 20... 25. Lovedadie. 25. Madre mía, cómo está el motor Este coche me hubiera gustado Es un V8 Me hubiera gustado pillarlo Con dinero, ¿sabes? Restaurarlo entero, ponerle motor nuevo Hacerlo todo Hacerlo todo bien ¿Sabes? Pero todavía no Todavía no podemos Acabo de empezar, no tenemos dinero Vale, voy a quitar Voy a desmontar el embrague El cojinete de embrague está a 57 Me ha parecido a ver Vale 45, disco de embrague 48 Volante de inercia, vale Bueno, tampoco está tan mal Vale Motor Voy a empezar a desmontar piezas de aquí A ver, ¿dónde puedo...? Este coche de embrague está a desmontar piezas de la parte 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 de la vamos a decir que no he vaciado el agua, pero como no se como se ha vaciado es que no se como se vacia esto si alguien sabe como se vacia la bomba de agua es que no tengo ni idea siempre que la desmonto me cobran 50 pero no se porque no se de hacerlo, no se vacia la bomba de agua si alguien lo sabe me lo deja en los comentarios vale, se lo agradeceria la verdad vale, seguimos vamos a ver vamos a ver Se parece que está bastante bien. Bomba de dirección asistida. Vale, vamos a ver. Es que no te dice nada tampoco que le pueda pasar. Síntomas, vamos a tener que abrir aquí. Bueno, bien, ascendí a 47. Esto está... Mira la bujía como está. Vamos a ver. Vale, el árbol de levas parece que están bastante bien. Las bujías las voy a quitar. 48%, 54%, 47... Esto es justo. 15%. Vale. Hostia, no he vacío el aceite. Voy a vaciar el aceite. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que parece que están viendo. No creo que sea un problema. Lo menos las bujías que hay que cambiarlas. Algunas son baratas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto no parece que esté muy mal, ¿no? Es que sólo tengo esta mierda. Vale, a ver, me quedan un montón de piezas todavía no descubiertas. Pam, 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 esto que es, el bloque motor, voy a ir desmontando, porque... Filtro de aceite, parece que está bastante bien, esto vale, no, eso que es, control, vale, voy a irme por aquí, la tapa, a lo mejor son de aquí, porque de aquí dentro, que haya algo que esté mal, bueno, las correas, no parece que esté muy mal, las poleas así tampoco, las ruedas aventadas están bien, no se parece que están bien, esto lo vamos a quitar, porque parece que está un poco oxidado, pero está a 48. Eh, me tengo que van a ser los pistones, eh, no se por qué, pero me creo que van a ser los pistones. Bueno, ahí puse de admisión, esto está bastante bien. 58% está bien. Es que el bloque motor está, madre mía. Es que ves estos coches, parece que son una reparación sencilla, pero tiene que desmontar medio coche. Se puede también, cuando tengamos más herramientas, podremos detectar mejor los fallos. Colata esta está un poco también, no sé, 47%. Hostia, pues los pistones están bastante bien, eh. Buah, este. Este me pasa a mí que no. Algún que otro pistón hay que no. Tengo cuatro piezas, bujía, raíz de combustible, volviendo a encendido. El cárter está bien, 57%. Vale, vamos a ver los pistones. Los pistones. Lo voy a desmontar, es que no me fío. Mira, aquí hay uno que parece que está negro. Mira, está negro parece. Y como no me fío, lo voy a desmontar todo entero. Parece que están bastante bien, por eso, pero bueno. Puede ser que tengamos algún pistón clavado. Mira, lo voy a desmontar todo hoy. ¡Suscríbete! Hay que desmontar primero, ahora voy a montar los pistones. Es de Michigan. Este pistón, un 1% el pistón. ¿Y los anillos? No lo he fijado. Este es 60% el pistón. Juego de anillos un 1%. Esto está bien. 46 los anillos. 50 y 60. Esto está bien. Estoy por quitar el bloque motor. Es lo único que me queda por desmontar. Bloque motor 9%. Voy a tener que comprarle... no tengo dinero. Un bloque motor V8. Madre mía. Voy a tener que pedir un crédito. Un bloque motor V8. A ver... Estar aquí, ¿no? 3000. Madre de Dios. ¿Cómo salgo de esta torera de hielo? 3.500. Bloque motor. Bloque motor. Madre mía. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora... Un po, lo mismo tiene que comprarle el asesio... Todavía mía. 1.1$ Que trabajo agujero no tengo total. Estísimo es difícil que la manifestation en los óptimos. A ver... Este se repara 45%. 48, 46, 45, 45, 45, 45... mira, de aquí por delante se puede vender todo. Ya está. No tengo dinero para hacer este encargo. Voy a montar este. Adiós, encima lo he vendido. Hostia de یwer. Puede. Adiós. 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 Madre mía, me estoy metiendo en un follón. Sustituir filtros, frenos, no arranca el coche, problema del motor, reparar los golpeteos, voy a hacer esta encargo esta, a ver. Estamos metiendo, hostia, un cochecito guapo. Está bastante bien, combustible, colector de escape bastante fastidiado, filtro de aceite, combustible. Bueno, podría ser... Filtros, que eso será barato. Falta de potencia en motor y escape ruidoso. Vale, a ver si podemos... A ver si podemos sacarlo adelante este. Venga, a ver. Examinar. A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias. 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 Vale, ya estamos de vuelta que he ido a buscar un poquito de agua he echado otro trago hace una calor venga, ya estamos bueno, 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 vale vale, aquí hemos dicho filtro de aceite, filtro de aire y filtro de combustible filtro de aceite, filtro de aire ¿dónde está el filtro de aire en este coche? ojo que no tiene filtro de aire hostia, revestimiento filtro de aire ojo 29% vale, este tengo que reparar las piezas al 56% vale, inventario eeeh, clasificar por llegada nooo, esto quiero comprar uno, esto quiero comprar otro, esto quiero comprar otro filtro de aire... bueno, tres cosas quiero comprar... filtro de aire... Filtro de aire, comprar, filtro de aceite, comprar, filtro de combustible, comprar. Filtro de combustible, estaba al 2%, y filtro de aceite, también, esto ya estaría, falta potencia en el motor, vale, ¿qué puede ser? Esto parece que está bien, ¿no? 62. No tengo ganas de ponerme a desguazar todo el coche otra vez. Con el otro. ¿Vale? 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 Puede ser esto, eh. Puede desmontar esto, voy a tener que desmontar todo esto otra vez. ¿Vale? ¿Vale? El colector de escape, fíjate en descubierta, el colector de escape me creo que me lo pedirá. Me creo que me lo pide. El escape ruidoso tiene que ser eso, seguramente. ¿Vale? ¿Vale? Calculador. No sé cuántos caballos tiene este coche, pero jo, eh. Buen coche, eh. 245.000 kilómetros motor 160 caballos bueno está mal carburador y doble admisión acabo de encendido tapa balancinas las bujías están ahí a la vista que parece que están bien dime que no va a ser caro esto el colector un 10% dime que no va a ser caro colector de escape es es lo que me pide escape ruidoso colector de escape dime que no va a ser caro 240 bueno estoy con 1000 vale que más aquí veo algún tornillo las bujías en principio están bien 64 están todas bien 60 y pico por ciento la correa vamos a hacer la correa 10 22 23 24 24 26 25 Ah, el distribuidor de encendido, puede ser que esté... Puede ser que esté tocado. Y por eso no vaya bien. Mira el rotor. 12% el rotor. Roteo distribuidor encendido, vale. Vale. Bueno, vamos a comprarlo. Abrir lista, rotor. Oh, esa es en electrónica, ¿no? Rotor, vale, 20. Vale, perfecto. Montar pieza, voy a montar el rotor. 69. Un clip. No. Un otro clip, vale. Esto es una 56. Vale. Vamos a montar las bujías. Vamos a montar las bujías. Vamos a montar las bujías. Okay. ¡Gracias! 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 Vale Escabar de encendido El colector de escape, creo que tenía que comprarlo ¿no? Ah, yo lo he comprado Vale Perfecto Corrector de admisión Carburador de los cuerpos de estos Filtro de aire Filtro de aire Esto está listo Y esto está listo Ya podemos... Me falta montar algo Tapa de caja de fusibles Vale Me queda esto por montar ¿Qué más me queda? Yo creo que... Ya está Cicoñal, todo eso no hemos montado nada Pues ala Pues ala Finalizar encargo ¿Cuánto nos han dado? A ver, lo veré en el directo Fua Fua, muy poco Es que así no vamos a llegar a ningún lado Coche ruidoso y otras tareas Se va allá Escape ruidoso y otras tareas Coloca piezas nueva de distribución Voy a coger este A ver Superemos que no sea muy difícil Bueno, muy difícil ¿no? Muy caro Ojo Menudo coche ¿eh? Menudo coche que tenemos aquí Está un poco abollado el... Está un poco abollado Chasis 1%, interior 1% El coche es muy ruidoso Vale Añadir licos de freno Vale... Esto va a ser fácil Muy ruidoso el escape Añadir licos de freno Vale, esto va a ser fácil Muy ruidoso el escape Vale, esto creo que está en rojo Este está mal Vale... 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 Vamos a cambiar el escape, escape, le doy un segundo, voy a mirar una cosa. Voy a mirar un segundo, voy a mirar una cosa. Voy a mirar una cosa. Silenciador 10%, silenciador y otro 10%. Silenciador medio y silenciador trasero. Voy a comprar estas dos. Silenciador medio, 110. Comprar. Silenciador trasero, 225. Madre mía, van a buscar la ruina. Añadir líquidos de frenos, ya estaría. Este es rápido, de Serbia. Añadir líquidos de frenos hemos dicho. Añadir líquidos no me pide que lo cambie. Por lo tanto, yo se lo lleno encima del viejo. Y si no, que me hubiera puesto que se lo cambiara. Que le vaciara al viejo y le pusiera nuevo. Como no ha dicho nada. Ah no. Vale. Precio total, 527. ¿Y cuánto me he gastado? A ver. 527. Voy a conseguir estos 200. En estos 100, 300. He ganado 200. Más o menos. 527. He ganado unos 200. Bueno. Dirección imprecisa. Suponición chirría. Problemas del cambio. Este puede ser que no sea muy caro. Estos son problemas de frenado. Vamos a aceptar. A ver. Que tiene este. 44%. Problemas de frenado. Cambiar líquidos. Vale. Bueno. En principio. Yo creo que lo podemos hacer bien. Vale. Vamos a hacer un cortecillo. Para la gente de Youtube. Vale. Y volvemos enseguida. Y volvemos enseguida. ¡Gracias!